El Instituto de Tránsito del Departamento de Arauca entregó balance de accidentalidad durante el Puente Festivo, el Día de la Raza. Solo se presentó una persona muerta en una vía del Departamento de Arauca fue el pasado viernes. Comentarles que el balance de este fin de semana con Puente Festivo para el Departamento de Arauca, cuestiones de accidentes, estuvimos el día viernes, se nos presentó un accidente de tránsito en el eje vial entre Saravena y Fortul, más exactamente en el Puente Banadías, donde un muchacho, una persona, un motociclista de 37 años de edad, oriundo del municipio de Arauquita, invade el carril y choca de frente con un camión. Esta persona pierde la vida en el lugar de los hechos y es trasladado por una funeraria al hospital, a la morgue, perdón, del municipio de Saravena, donde se hizo su respectivo levantamiento. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, Wilber Pérez, manifestó que durante sábado, domingo y lunes festivo no se presentó ninguna persona muerta. Contarles que en el Departamento de Arauca, lo que fue Puente Festivo, sábado, domingo y lunes festivo, no estuvimos fatalidades con muerte para el Departamento de Arauca, es el reporte que tenemos por parte de la Policía de Tránsito y Transporte para el Departamento de Arauca. Decirles que estuvimos para el municipio de Arauca, sí, dos accidentes, dos choques condicionados, pero leves, traslado únicamente de las personas al Hospital San Vicente, y un accidente que sí estuvimos con gravedad en el municipio de Tame. Este sí fue el día domingo 17, en la carrera, en la calle 15, entre carreras 18 y 19, donde una persona al abrir la puerta del vehículo colisiona con una moto que va pasando, cuando esta persona pierde el equilibrio y esta persona es trasladada al Hospital de Tame. Es la única accidente que tenemos con lesionados más o menos graves para el Puente Festivo. El funcionario aseguró que el plan retorno fue coordinado con la Policía de Tránsito y Carretera al Departamento de Arauca y no se presentó ninguna novedad. Durante el plan retorno, efectivamente, desde el día viernes, en la hora de la tarde, se coordinó con la Policía de Carretera en su cuerpo de tránsito y transporte la coordinación del plan retorno para el plan de salida y el plan retorno para el departamento de Arauca. Todo transcurrió con toda la normalidad. Esto se realizaron en los municipios de Arauca, capital saliendo, en los municipios de Saravena y de Tame. El balance, como lo digo, es halagador, es alentador, es un balance donde no se nos presentaron accidentes de tránsito con fatalidad grave con muertos en el departamento de Arauca. Como lo dije, únicamente unos accidentes leves, pero de esta forma pudimos culminar y decir que para el departamento de Arauca, en este puente festivo del Día de la Raza, podemos decir que estuvimos cero fatalidades en accidentes de tránsito. El Instituto de Tránsito y Transporte viene coordinando el plan de movilidad para las festividades de Santa Bárbara de Arauca y también de fin de año. Lo que se avecina para el departamento de Arauca, como todos sabemos, se nos avecina en los meses de finales de octubre, llega noviembre, diciembre, que son los meses donde vienen las ferias y fiestas para el municipio de Arauca. Hemos trabajado y vamos a seguir trabajando de la mano con la Policía Nacional, con entes como la Gobernación, el departamento de Arauca, la Alcaldía Municipal de Arauca, donde vamos a trabajar mancomunados. Estos son estas cuatro empresas de tránsito y transporte donde vamos a trabajar la parte de movilidad para el municipio de Arauca. Los controles por parte de la Policía de Tránsito y Carretera continuarán en esta región del país.